Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta edición vamos a preparar una riquísima sopa ramen al curry con camarones. Sí amigos, las sopas ramen son unas sopas muy tradicionales, muy típicas de la gastronomía japonesa y hay infinidades de formas de prepararla, muchos sabores, etcétera. Yo tengo ya aquí en mi canal dos recetas de sopa ramen, una que es la, digamos, la sopa ramen tradicional y otra que hice sopa ramen al curry con cerdos, pero esta vez la vamos a hacer sopa ramen al curry con camarones. Muchos de nosotros, y me incluyo, hemos utilizado muchas veces quizás estas sopas instantáneas ramen porque nos sacan de un apuro, pero esta vez vamos a desecharla y vamos a preparar esta sopa ramen al curry con camarones con todos nuestros ingredientes frescos. Vamos a ver entonces qué es lo que vamos a necesitar para preparar nuestra deliciosa sopa ramen al curry con camarones. Las cantidades que les voy a dar a continuación amigos nos va a alcanzar para servir aproximadamente de tres a cuatro personas. Y una recomendación, la mayoría de estos ingredientes que les voy a dar lo vamos a poder conseguir en las tiendas en los supermercados orientales, en los supermercados asiáticos o como llamamos comúnmente en la tienda de los chinos. Vamos por acá, vamos a necesitar camarones. Acá tengo yo una libra y media, más o menos 750 gramos de camarones enteros con cabeza porque vamos a necesitar del coral que está en la cabeza el camarón. El coral es esta cosita anaranjada que se puede apreciar ahí. Esa va a ser la base de nuestro caldo para esta sopa ramen con camarones. Vamos a necesitar caldo de pollo. Acá tengo más o menos un litro de caldo de pollo. Y sí, como lo oyen, caldo de pollo. Para que ustedes puedan preparar su caldo de pollo aquí abajo en la cajita de descripción, les voy a dejar el enlace de la sopa ramen. Allí ustedes van a poder ver cómo es que pueden preparar su caldo de pollo en casa. Ok, vamos a necesitar, por acá tengo baby bok choy que oportunamente lo vamos a hervir, lo vamos a sancochar por un par de minutos. Vamos por acá. Tengo estos huevos que ya los he sancochado y también si ustedes dan click ahí en el enlace que les voy a dejar de sopa ramen, la sopa ramen original, ahí está el proceso cómo sancochar los huevos. Ok, para que nos dé el efecto que a la hora de cortarlos ustedes van a ver cómo van a quedar. Vámonos por acá. Vamos a necesitar fideos. Acá tengo fideos secos, fideos ramen secos. Ustedes pueden utilizar los fideos que más les agrade. Tengo más o menos 150 gramos de fideos. Ok, vamos a necesitar. Acá tengo pasta de curry rojo, pangan. Y les quiero dar una referencia al respecto. Tengo una latita de más o menos, acá está, ven como ven, pangan curry paste. Esta lata es más o menos de 114 gramos. Ok. Pangan curry paste. Si no consiguen el pangan curry paste, puede ser el curry paste rojo, la pasta de curry rojo. Es un poquito picante. Ok. Vamos a necesitar leche de coco. Ok. Les quiero dar también una referencia al respecto. La leche de coco, asegúrense de que sea leche de coco, coconut milk, es muy diferente a agua de coco o crema de coco. Son tres cosas totalmente diferentes. Tengo una lata entera de 480 mililitros. Ok. Leche de coco. Vamos a necesitar bambú en slices, en tajaditas. Esto también se consigue, como les repito una vez más, en las tiendas orientales. Las venden en frescos o también en lata. En este caso estoy utilizando el bambú shots, bambú en tajadas de lata. Ok. Vamos a necesitar, esto es para la decoración final, las algas nori. Estas son las algas nori con las que se elaboran el sushi. Ok. Es muy tradicional servir las sopas ramen, adornándolas con las algas yaki nori. Ok. Vamos por acá. Acá tengo una salsa chashu instantánea que yo mismo la he hecho y es bien fácil de hacerla. Es las mismas cantidades de salsa mirin. Ok. Si le echamos un cuarto de taza de salsa mirin, le vamos también a agregar un cuarto de taza de salsa de soya o siyao. A mí me gusta utilizar el que es bajo en sodio. Ok. Y ambas cantidades, perdón, ambas salsas en igual cantidades. Ok. Y hacemos una salsita chashu realmente rapidita. Y por último, cebollita china o cebollita de cambray picada. Finamente picada que también nos va a servir para la decoración final. Vamos a ver entonces, amigos, cómo es que vamos a preparar esta deliciosa sopa ramen al curry con camarones. Lo primero que quiero hacer, amigos, es enseñarles cómo es que vamos a procesar nuestros camarones. Vamos a agarrar el camarón. Ok. Vamos a cortar la cabecita, la parte de la cabeza. Ok. La cabeza tal como está, la vamos a poner en la olla y lo que nos queda del camarón, la colita, la pelamos. Ahí creo que se puede ver. La estoy pelando. Vamos a tener que tener mucha paciencia con esto. Pero créanme, los resultados son espectaculares. Esta sopa ya la he preparado varias veces y quería ahora compartirla. Bien. Estas cascaritas también las vamos a poner ahí en la olla. Ok. Y le estoy dejando solamente la puntita de la cola para que al momento de servir se vea bonito. Y un paso más, una vez que tenemos esto, hay que quitarles la vena. Esa venita que tiene en la parte de encima. Ustedes lo pueden cortar y sacar. A mí me gusta hacerlo de la siguiente manera. Simplemente meto un palito. Ahí. Para que nos quede el camarón entero. ¿Ven ahí? Y con el palito jalo la venita. Voy a botarla por allí. Se me rompió un poco, pero acá vamos a retomar la vena. Ahí está. Y ahí está. Sacamos toda la vena. Ok. Y esto sí lo reservamos aparte. Una vez más, con un camarón más, vamos a agarrar, cortamos la cabeza. Que ahí tiene el coral. ¿Ven? Este es el coral que vamos a necesitar. Manos siempre bien limpias. Vamos a pelarlo. Pelar lo que nos queda de la colita. Bastante paciencia. Si tuvieran uñas largas, va a ser más fácil de pelarlo. Yo, lamentablemente, mis uñas son bien cortas. Pelamos bien. Ahí está. Cascarita también a la olla. Y vamos a tratar de sacar, acá nos queda un poquito de coral, la venita. Como estos camarones son de granja, algunos no tienen. Miren cómo va saliendo todo. ¿Ven? Creo que ahí se ve, ¿no? Ahí está. Ahí salió la vena. Y ahí. Así vamos a hacer con todos nuestros camarones. Regresamos entonces en un momento. Y bien, amigos, ya tenemos nuestros camarones pelados y sin la venita. Esa venita es importante retirarla porque básicamente es el intestino del camarón. Y las cabezas y las cascaritas, caparazones, digámoslo así, están aquí en la olla. Como les digo, esto va a ser la base de nuestro caldo. Vamos entonces ahora para la estufa. Lo que vamos a hacer, amigos, vamos a agregar un poco de aceite vegetal, un chorrito pequeño. Ahí está. Y eso es todo lo que necesitamos. Y vamos a comenzar a refreír las cabezas y las cascaras del camarón. Pero tenemos que irlas machucando, apretando para poder liberar el coral. Lo pueden hacer. Yo tengo este instrumento. Si no tuvieran esto, con un tenedor o una cuchara de palo. Vamos a comenzar a apretarlos, ¿ok? Para que salga todo el coral de las cabezas. Así lo vamos a hacer a fuego mediano, mediano, bajo. ¿Ok? ¿Ven? Miren, miren cómo va saliendo el coral. No sé si ahí lo pueden notar. ¿Sí? Vamos a hacer esto por el espacio de unos 6 a 8 minutos. ¿Ok? Regresamos. Y bien, amigos, he machucado, como les dije, las cabezas de los camarones por espacio de unos 4 a 5 minutos. Lo que vamos a hacer a continuación, y quiero que vean, antes quiero que vean, miren cómo ha soltado todo el coral. ¿Ok? Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a agregarle un poco de agua. Quizás una taza. Ahí está. Eso nada más. Y vamos a dejar que esto rompa el hervor y que hierva por espacio de unos 8 minutos. ¿Ok? Esto es para que se pueda concentrar más el coral. ¿Ven? Miren, miren, el color anaranjado del coral. Voy a ver si apago esta luz, a ver si se ve mejor. Yo creo que así se ve mejor, ¿no? Sí. Bueno, como les dije, esperamos que rompa el hervor y que hierva unos 8 a 10 minutos. Regresamos en este tiempo. ¿Bien, amigos? Las cabezas del camarón han hervido por espacio de 8 minutos. Vamos a apagar momentáneamente el fuego. Y lo que vamos a hacer a continuación, vamos a colar. Vamos a colar para desechar todo lo sólido y que nos quede solamente el caldo. En este caso sería un caldo de cabeza de camarón con coral. Con el coral. ¿Ok? Vámonos entonces para el mostrador. Bien, amigos, vamos, como les dije, a colar. Con un colador vaciamos todo. Con un colador vaciamos todo, todas las cabecitas. ¿Ok? Ahí está. Y asegurarnos que esté bien, bien colado. ¿Ok? Apretamos bien para aprovechar al máximo este caldo de cabeza de camarón. Como les digo, es la base de nuestra sopa ramen. Bien. Allí tenemos nuestro caldo de cabeza de camarón concentrado. Que lo vamos a reservar para dentro de unos momentos. Bien, amigos, ahora sí vamos a comenzar ya nuestra preparación de la sopa. En una olla vamos a agregar un chorrito pequeño de aceite vegetal. Les repito siempre, en comidas orientales no recomiendo aceite de oliva, sino aceite vegetal. ¿Ok? Vamos a esperar que el aceite caliente un poco. Y bien, amigos, el aceite ya calentó. Lo que vamos a hacer, vamos a agregar nuestra pasta de curry pangan. ¿Ok? Ahí y vamos a dejar que se resfría por espacio de unos dos a tres minutos. ¿Ok? Regresamos. Bien, amigos, la pasta de curry pangan ha refrito por tres minutos. Es suficiente. Es a este punto donde vamos a agregar nuestra leche de coco. ¿Ok? Toda nuestra leche de coco. Voy a agarrar una espátula para no desperdiciar este poquito. Es bien espesa la leche de coco. Ahí está. Ajá. Y vamos también a esperar que esto rompa el hervor. Y que hierva por un par de minutos más. ¿Ok? Regresamos. La leche de coco y la salsa de curry, la pasta de curry, perdón, han hervido por un par de minutos. Es a este punto donde vamos a agregar nuestro concentrado de caldo de camarón. Ahí. El aroma que esto está soltando, amigos, es espectacular. Todo nuestro caldo de cabeza de camarón. Vamos a agregar también nuestro bambú porque vamos a esperar que... Vamos a hacer que hierva también un poquito. Todo nuestro bambú. Ahí está. Esta no quiere salir, este pedacito. Ya está. Y también, por último, nuestro caldo de pollo. ¿Ok? Caldo de pollo. Ahí está. Entonces, vamos ahora sí a esperar que esto rompa el hervor y que dé un hervor que hierva por espacio de unos, quizás, seis a ocho minutos. ¿Ok? Regresamos en ese tiempo. Y bien, amigos, nuestro caldo ha hervido por espacio de más o menos seis a ocho minutos. Es tiempo suficiente. El bambú se ha ablandado un poquito más. Eso ya depende del gusto de cada uno también. A mí me gusta que esté un poquito crocante, pero no tanto. ¿Ok? Amigos, el aroma de este caldo es espectacular. ¡Wow! Ya van a ver cuando esté listo. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a, en ese mismo caldo, zancochar nuestros camarones. Recuerden que los habíamos tenido aparte. Los he puesto en este coladorcito oriental. Vamos a ponerlos ahí, a zancocharlos. Esto no nos va a tomar demasiado tiempo. Quizás unos tres a cuatro minutos. Tampoco, no tanto, porque recuerden que si hervimos demasiado los camarones se nos van a encoger. ¿Ok? Entonces, esperamos que vuelva a romper el hervor y que hierva unos tres a cuatro minutos nuestros camarones. Regresamos. Y bien, amigos, nuestros camarones hirvieron por espacio de unos tres minutos. Tiempo suficiente. Ya están listos. Los vamos a retirar porque los vamos a utilizar en unos momentos. Y, amigos, básicamente, allí tenemos nuestro delicioso caldo concentrado. ¡Wow! El aroma es espectacular. Para nuestra sopa, ramen al curry con camarones. Y bien, amigos, llegó el momento que más me gusta. Como siempre les digo, que es el momento, en este caso, de servir nuestro tanzoncito japonés de sopa ramen al curry con camarones. Este caldo, amigos, el aroma que este caldo tiene es espectacular. Allí les enseño, miren, un caldo concentrado. ¡Wow! Delicioso. Fuera de cámaras, zancoché los fideos siguiendo simplemente las instrucciones de la caja. ¿Ok? Ustedes van a zancochar sus fideos siguiendo las instrucciones de la caja que ustedes hayan escogido. Y también herví por un minuto y medio el bok choy. ¿Ok? Que es que nos va a servir de guarniciones para esta sopa. Bien, vamos entonces ahora a comenzar. Agarramos un poco de fideos. Están calientitos, como ven. Recién los he zancochado. A ver, los ponemos por allí. Un poco más, ¿por qué no? Estos fideos de la sopa ramen son muy, muy, muy deliciosos. Ahí está. Un poquito más. Esto ya es al gusto de cada uno. ¿Ok? Ahí está. Nuestros fideos. Retiramos esto. Ahora vamos a agregarle ahí en los fideos unas dos, una o dos cucharadas de nuestra salsa chashu. ¿Ok? Agarramos. Una. Dos. Suficiente con eso. Y vamos a comenzar a arreglar. Vamos a poner, con las manos bien limpias, unas hojas de bok choy por acá. Acomodamos el bok choy bonito por acá. Acá tengo otra hojita más. Bok choy. Luego vamos a poner nuestros camarones también por acá. A ver. Uno. Dos. Tres. Vamos a poner uno más. Unos cuatro camarones. Ahí está. Los acomodamos bonito para que el plato se vea bien presentable. ¿Ok? Como les digo, manos siempre, siempre bien limpias, por favor. Ahí están nuestros cuatro camarones. De pronto podemos poner unito más, cinco por acá. Cinco camaroncitos. Ahí está. Y ahora vamos a cortar el huevo. Y quiero que vean el efecto que tiene. ¿Ok? Cómo se debe esa ancochada. Ojalá haya quedado como debe ser. Perfecto. Quedó como debe de ser. ¿Ven? Así con la yema. Media. Aguadita. Los ponemos por acá. O sea, como vamos por acá. Nuestros dos huevos. Vamos a jalar un poquito el bok choy. Y a continuación, vamos a echarle nuestro delicioso caldo concentrado de camarón. Ahí va. Ahí está. Está saliendo con el bambú. Ajá. Allí. Allí está, amigos. Y para la decoración final, muy típico de las sopas japonesas, sus algas de nori. Y podemos decorar con un poquito de cebollita china en el centro. Allí está. Ahí está. Y, amigos, allí tenemos servido nuestro delicioso tazón de sopa ramen al curry con camarones. Y, amigos, ya tenemos servido nuestro tazón de sopa ramen al curry con camarones. Quiero que la vean de ahí. No puedo, como acostumbro con las sopas, no puedo voltear mucho el tazón porque se me puede caer el caldo. Pero, amigos, les digo que esto tiene un aroma espectacular. El tazón está un poco caliente todavía. Me estoy quemando la mano. Ahí está. Eso me ayuda un poco. Y vamos a ver ahora qué tal quedó. Vamos primero con el caldo. Por acá. ¡Mmm! ¡Wow! Amigos, lo máximo. Súper, súper delicioso. Este caldo está, pero, excelente. ¡Mmm! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Wow, amigos! Delicioso. Súper, súper delicioso. Vamos ahora a probar con los fideítos. Que ya estos fideos han agarrado el... Miren, miren, miren. Miren cómo sale el vapor de lo caliente que están todavía. Se nota ahí. Espero que sí. Vamos a ver. Ojalá no me queme. Y está un poquito picante. ¡Mmm! 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 ¡Wow, amigos! ¡Espectacular! No puedo dejar de probar, definitivamente. ¡Mmm! 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 ¡Wow! ¡Delicioso! Un camarón. Vamos a agarrar un camarón. ¡Mmm! 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 Amigos, lo máximo, definitivamente. El caldo. ¡Mmm! Con esa salsa de curry media picante. ¡Espectacular! Un poquito más de fideos no puedo. Ahí con el bambú. ¡Mmm! 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 ¡Wow! Amigos, lo máximo. Si sigo comiendo, se me va a pasar todo el video y no voy a terminar. Amigos, intenten, intenten este plato, esta sopa ramen al curry con camarones en casa. Van a sorprender a los suyos, a sus amigos, a sus familias. Y les van a poder decir, sé cocinar en japonés. Amigos, si les gustó esta receta, por favor, denle una manito arriba, acá abajo del video. Por favor, suscríbanse a mi canal, compártanlo entre sus amigos, en sus familias, en sus redes sociales, para seguirles dando recetas tan deliciosas como esta, sopa ramen al curry con camarones. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!